hola hola bienvenidos y hoy voy a hacer una maceta de botella de lejilla y pues éste lo que voy a hacer es la figura de la gatita hello kitty y para eso pues voy a cortar la botella hasta aquí créanme que es primera vez que estoy haciendo algo estoy practicando porque me están invitando a muchos este a muchos retos y pues yo nunca he dibujado como les he dicho anteriormente nunca he sido buena para dibujar gracias por darle clic al vídeo olvide decirles las gracias entonces yo lo quiero cortar a esta parte de acá donde está la línea pueden ver he estado practicando la figurita es bien simple bien sencilla pero cuando uno no tiene práctica verdad no esté no es posible que a uno no le salgan los trazos voy a dibujar la gatita yo primero hice la chonita bueno primero es el círculo y después la chonita no me va a quedar igual con perfecta pero ya que está hecho la el chonito el bow le voy a hacer ya acá la orejita ya acá de la parte de la otra parte del moñito va la otra orejita le digo no soy muy buena para dibujar y le voy a hacer las los bigotes nada más van así luego acá van los otros bigotes y luego acá van los ojitos y acá abajo va la boquita ok lo voy a trasear con él con el marcador permanente ojalá y me quede bien con ese Trabajo como una gatita ahora le voy a pintar el mollito pero como hay pintura de esta voy a echarla acá y lo voy a pintar y lo voy a pintar como solo es rosadito el moñito vean como quedó prácticamente eso es todo y le voy a pintar pues los ojitos van así ya me fui a comprar pinturas para practicar así que este es solo para practicar ojalá que que me califiquen trazos muy fáciles peso el marcador vamos a ver si esto ayuda y saben que me inspiró a hacer la macetita esta de Hello Kitty porque yo la vi en la tienda estaba súper cara estaba muy muy cara estaba muy muy cara no me quedó muy bien como yo hubiera querido pero se me olvidó pero se me olvidó perforarla acá para sembrarle una plantita esto lo voy a perforar unos tres pero no está ya perforado y le voy a cortar acá para que quede de fuera la o sea voy a hacer la maceta un poco más pequeña para que quede que queden marcadas las orejitas ahora le voy a hacer sembrar le voy a sembrar esta peperromia miren que bonita esta peperromia gota de agua así la así la compré ya tengo como tres semanas que la compré y creo que ahí se va a ver muy bonita en esta maceta que les parece y vean así es como nos quedó y vean así es como quedó el gatito no quedaron las líneas perfectas pero vamos a ir mejorando todo eso y vean con la peperromia gotas de agua espero que les guste gracias por el video cuídense mucho dios me los bendiga y nos vemos en una próxima bye bye bye